bueno pues el día de hoy tocó liberar a estos pollitos ya del nido esta es catarina su mami pero tengo una mala noticia ya que aquí encontramos en la mañana siguiente que ha aplastado a este pollito y por supuesto lo vamos a estar quitando de aquí para que pueda estar libre en la gallina y pues es triste la noticia pero es lo que nos suele suceder a los que solemos criar aves y pues esperemos que éstos tengan a bien criarse y seguir con su vaya su crecimiento por otra parte vemos que esta gallina ha retrasado un poquito el el que yo la pueda parar pero en este momento voy a estar observando los huevitos de gallina de guinea que tiene y voy a estarlos colocando en la gallina leonada que está en el otro espacio porque ni pinta que vayan a hacer aún por otra parte a este pollito lo veo un poco débil la verdad lo voy a estar llevando a que le dé calor la otra gallina leonada y voy a llevar estos otros cuatro huevos de guinea para que los pueda terminar de incubar y vamos a estar observando al parecer pues ya ahí ha picoteado el huevito y realmente están manchados los huevitos porque he encontrado que fíjense está este huevito de aquí con esta guinea no logró abrir de hecho estuve escuchando a ver si había sonido dentro y no o sea que murió se le acabó la burbuja de aire que tenía y no pudo abrir el huevito por otra parte aquí tenemos que este pollito ya está calientito el que vemos aquí queriéndose meter a la gallina y vamos a ver finalmente si si logra sobrevivir no no hay que tener mucha esperanza ni desesperanza para que sea lo que tenga que ser está muy bonito color pero ni lo quiero voltear a ver porque casi siempre sucede o al menos a mí no sea ustedes que cuando quieres un pollito demasiado hoy parecía que le echaras el mal de ojo porque luego no nace y también por otra parte vamos a estarle llevando el alimento o el pienso a los pollitos negros a ver qué tal los recibe su mami y muy excelente ya tenía bastante hambre ya era justo y necesario poderla levantar porque recuerda que estuvo bastante tiempo ahí echada incubando porque no logramos conseguir huevitos y pues tiene cuatro pollitos pintos predominando el negro pero hay uno que está débil está echadito la verdad no sé por qué esté así le he buscado por todas partes cuál sea el motivo por el cual esté tan inmovible pero no le encontré nada visiblemente recuerden que esto no suele suceder a todos los creadores y reproductores de aves tanto por incubación natural como por incubación artificial siempre tenemos pérdidas y siempre van a estar sobreviviendo pues los más aptos y pues los más idóneos para irla sobrellevando por otra parte aquí ya es el día siguiente y tengo hasta la fecha muy buenas noticias porque tenemos que esos cinco vientos que ahí trae pues van súper bien incluyendo el que no quiero ver y miren aquí captamos el justo momento cuando la gallina les ha matado un insecto y ahí están peleando por él estos pollitos no sé quién vaya a quedárselo y si se lo vean a comer porque estaba bastante grande y ahí están peleando creo que lo lleva el pollito pinto que vaya al frente ahí ahí va si va hasta el fondo y vamos a ver si logra comérselo si se los ha logrado esquivar creo que es una palomita y sólo necesita espacio y que no lo molesten sus hermanos para que ver si puede comérselo y tenemos que creo que si se lo va a comer dios mío está enorme para su pequeño piquito y cuerpecito pero al parecer hay ya se lo comió amigos pero este es un animal o sea le cupo pero bueno feliz no ven ahí están esos cuatro pollitos 5 son 5 los ya hemos sacado para que puedan tomar su vitamina de como es lo más idóneo y me pone muy feliz porque vemos ahí a ese güerito tengo ese pendiente el que está en un costado está un poquito como si le hubiese hecho daño el alimento pero pues vamos a ver si se logra vamos a ver qué a tratar de limpiarle su trasero para que pueda él hacer sus necesidades pues un poco más cómodo pero vamos a seguir monitoreando estos hermosos y cinco pollitos la verdad no sé cómo vayan a quedar porque recuerden que estos pollitos los hemos conseguido en un lugar de un municipio cercano al mío no son completamente como les diré o 100% genuinas más bien son híbridas es un cruce de gallenas finas de línea brahman frizadas y es un revoltijo o sea son gallinas híbridas por eso la verdad no sé cómo vayan a salir y bueno pues vamos a estarlo viendo aquí más adelante en vídeos por lo pronto pues no olviden seguirme y vine a tomar una un clip de como esta gallina es tan ávida para poder alimentar a sus pollitos por supuesto que aquí se van a encerrar las borregas y recuerden que todo lo que ellas puedan aprovechar lo van a hacer y aquí la imagen de lo que les estoy comentando ellas están subsistiendo aparte de lo que yo les estoy dando en base a la alimentación que les proporciona su mami ya que ahí donde ella está rascando encuentra pequeñas larvas o incipientes insectos gusanitos lombrices y quizá algún alimento que hayan botado las borregas y pues quédense con esta imagen tan hermosa que en personal me encanta ver cómo cómo alimentan a sus bebés es una maravilla poder verlo y los que no pueden verlo en persona disfrútenlo aquí sean bienvenidos bueno y que ya para finalizar el vídeo del día de hoy los dejo con esta bonita imagen de mis borregas pastando en esta área en completa libertad y miren nada más cuánto espacio tienen para así recuerden que esta parte de aquí la tenemos sembrada con una milpa actualmente ya han levantado el el forraje el zacate y ellas tienen libre para comerse todo ese contorno y el resto que haya quedado ahí también tenemos acá que vamos a ver a esta gallinita recuerden que fue la última de las gallinas que compramos y ella lleva por nombre rock and roll no sé por qué le puse así pero siento que su carita parece como algo así como rock and roll y bueno esto también de aquí ya tiene nombre y tiene que ver con el día de muertos que celebramos en méxico es una de las mayores celebraciones después del día 12 de diciembre el día de muertos es una fecha muy importante que conmemoramos y ya en el siguiente vídeo les estaré dando los nombres de las gallinas y de mis aves en general que ya tienen nombre y que por supuesto van a ser las que van a estar quedando aquí en el gallinero también vamos a ver por acá esa pollita que también trajimos del mismo corral ya tiene nombre es muy sencillo pero les va a dar un poquito de risa y ya saben se los voy a mostrar en el siguiente vídeo y cerrando con esta preciosa imagen de esta hermosa gallinota que aquí trae a sus pollitos hola bebé hola preciosa y pues ella no tiene nombre aún pueden creerlo es esta gallina de las últimas veces me sacó 17 pollitos y actualmente como les comento ya solamente trae tres pero han sido los más fuertes obviamente los más resistentes y les invito a que me ayuden a ponerle nombre los voy a acercar para que ustedes puedan ver cómo son sus características físicas y en base a ello me ayuden a nombrarla y pues así podamos podernos dirigir a ella y y pues nada entonces voy a esperar en la cajita de descripción en sus comentarios sus sugerencias para el nombre de ella te agradezco mucho que haya llegado hasta el final de este vídeo te invito a que no te pierdas ninguno de mis vídeos a que si no te has suscrito lo hagas a que por favor me compartas me ayudes a llegar a los 2000 suscriptores estamos a un pelito de rana de poder llegar y la mente les puesto mucho ahínco para para yo poder subir en el en el canal en los suscriptores en poder llegar a más lugares y todo esto se lo debo gracias a ustedes que se han decidido quedar aquí en el canal y no me puedo despedir de dejar de despedir de ustedes sin darles mi agradecimiento y como siempre el desearles toda la buena vibra del mundo que tengan un excelente fin de semana sobre todo si viven en méxico o están en algún país de centroamérica cerca de algún consulado mexicano cuídense mucho este día del grito de la independencia si toman no manejen y que viva méxico